La idea de la subcomisión especial que fue conformada por la Comisión Política es que se encargue de realizar el estudio de los perfiles de 24 aspirantes a Procurador de Derechos Humanos. Esta estará conformada por los representantes de los diferentes partidos políticos. Será dirigida por Alberto Romero. Lleva la función de poder analizar, ver todos los atestados de cada uno de los candidatos, pero entrevistarlos, entrevistas públicas que pueda ir sirviendo para ir tomando elementos importantes para al final terminar eligiendo a las mejores personas. Pero algunos diputados proponen que se le haga cambios al método de elección de los cargos de segundo grado. Por ejemplo, el diputado independiente Leonardo Bonilla propone que se haga un debate público sobre los perfiles de los aspirantes. Que aparte de la comisión de entrevistas, esta comisión también pueda hacer una deliberación de forma pública. Esa es una propuesta que quiero que quede consignada para que sea valorada. Pero al diputado Rodolfo Parker no le cayó en gracia la propuesta y le reprochó a Monilla que su falta de experiencia lo lleva a cometer errores. Algunos sí hacemos el trabajo, el esfuerzo, la lectura, el estudio y tenemos que estar tolerando colegas diputados que vienen aquí y reclaman debate pero ni siquiera leen los atestados para poder debatir. Es frustrante. Al final se logró el consenso para estudiar los cambios al reglamento interno y mejorar el método de elección. Como su comisión no están vedados en eso y a lo mejor a futuro lo podamos incorporar al reglamento interior de la asamblea si vemos de qué es productivo. Esta subcomisión iniciará su trabajo la próxima semana para poder calendarizar las entrevistas de los aspirantes. William Aguilar, Telenoticia 21